La atención acá en el banco ha sido excelente, ojalá en otras instituciones tomara la iniciativa que tomó la Fuente de Tesoro en cuanto al pago completo de pensión contra el otro banco. En esta iniciativa pues se agradece a un gestión morgado por la dinamia que él imprime y el orden que imprime desde la cola, desde el último de la cola hasta el primero, siempre la atención a cada uno de nosotros, ojalá otro banco tomara la iniciativa que tomó la Fuente de Tesoro.